Vamos con antiguos coros y danzas. Han actuado en territorio insular, nacional e internacional. Que hoy antiguos coros y danzas nos van a interpretar, en primer lugar, la Berlina del Hierro. Luego, Folía de Gran Canaria. En tercer lugar, la Polca de Fuerteventura. Luego tenemos una de las vertientes. A mí me gusta hablar de los aires de Lima, porque hay varias vertientes, ¿no? Y una de las más bonitas es la nuestra. La nuestra. Más conocida como Isa de la Paría. Airete Lima de Ingenio, Isa de la Paría. En quinto lugar, la Berlina de La Palma. Y por último, un paso doble malagueño, unido con Isa. Y después, pues, alegría, alegría. Y viva la fiesta de San Pedro y San Pablo. Que lo pasemos bien. Gracias. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va! Nos damos todos la mano, saltando de abajo arriba, saltando de abajo arriba, saltando de abajo arriba, vengan todos a bailar, esto es cosa divertida. En la mar se crían lava y en los charitos pulgaos, en los labios de mi amada, coralitos encarnaos. Coralitos encarnaos, coralitos encarnaos, en la mar se crían lava y en los charitos pulgaos. El pueblo de Sabinosa posee una gran virtud, con su bosque de sabín y el pozo de la salud. Y el pozo de la salud, y el pozo de la salud, el pueblo de Sabinosa posee una gran virtud. El baile de la berlina, los viejos lo inventaron, los viejos todos mudieron, pero su baile quedaron. Pero su baile quedaron, pero su baile quedaron, el baile de la berlina, los viejos lo inventaron. ¡Aplausos! 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 Luego me diste la vida, como no voy a quererte, si eres mi madre querida. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Dice que casar, casar, yo también me casaría Si la vida de casa fuera como el primer día Fuera como el primer día, fuera como el primer día Dice que casar, casar, yo también me casaría Cuando voy a los cafés y me siento en los sofás A mí no me sabe fácil el humo de los rinqueses El humo de los rinqueses, el humo de los rinqueses Cuando voy a los cafés y me siento en los sofás Ay Dios mío, qué guapo soy, qué bonito que me siento Porque todas las mujeres mueren por mi sentimiento Mueren por mi sentimiento, mueren por mi sentimiento Ay Dios mío, qué guapo soy, qué bonito que me siento Cuando salgo de Barran, a mi mujer no le avís Prefiero pedir perdón, antes de pedir permís Antes de pedir permís, antes de pedir permís Cuando salgo de Barran, a mi mujer no le avís A bien detrás doña Juana, porque dice que el marido Ya tiene pasando gana, y encima se hace el dormido Y encima se hace el dormido A bien detrás doña Juana, porque dice que el marido Especies en extinción, que me tienen preocupado El guirre la saludan, los políticos honrados Los políticos honrados, los políticos honrados Especies en extinción, que me tienen preocupado En tiempo los apóstoles, los hombres eran bárbaros Se subían a los árboles, a comerse a los pajaros A comerse a los pajaros, a comerse a los pajaros En tiempo los apóstoles, los hombres eran bárbaros En tiempo los apóstoles, los hombres eran bárbaros En tiempo los apóstoles, los hombres eran bárbaros Miren todos a la cama, y miren con atención, y verán a la María, Miren todos a la cama, y miren con atención, y verán a la María, Miren todos a la cama, y miren con atención, y verán a la María, Miren todos a la cama, y miren con atención, y verán a la María, Miren todos a la cama, y miren con atención, y verán a la María, Y miren con atención, y verán a la María, Miren todos a la cama, y miren con atención, y verán a la María, Miren todos a la cama, y miren con atención, y verán a la María, Miren todos a la cama, y miren con atención, y verán a la María, Mi niña no te enamores, de hombre que no tenga barba, Que es como la olla chica, que rebosa con poca agua, Miren todos a la puta, que a la María, Mi corazón canta lo ae... En el cajón de mi caja Tengo una estijera fina Para cortarte la lengua Pedazo de cablantina Ay, ay, mi corazón catalua Ay, ay, mi corazón catalua Ay, ay, mi corazón catalua Para bailar la velina Necesita salero Unas buenas pantorrillas Y un trajecito bolero Para bailar la velina Necesita salero Una buena pantorrilla Y un trajecito bolero Si por qué canto me arrestan Me la pasaré llorando ¿Por qué no arrestan los gallos Que se la pasan cantando? Si por qué canto me arrestan Me la pasaré llorando ¿Por qué no arrestan los gallos Que se la pasan cantando? Compadre, ¿por qué no baila? Porque no tengo pareja Baila usted con la muchacha Que yo bailo con la vieja Compadre, ¿por qué no baila? Porque no tengo pareja Baila usted con la muchacha Que yo bailo con la vieja Cuando bailo la velina Se me sacan los colores Y mi pierna bailan sola Al son de los tocadores Cuando bailo la velina Se me sacan los colores Y mi pierna baila sola Al son de los tocadores Si tu amante te dejó Por eso no tengas pena Que si un plato se te rompe Que si un plato se te rompe Otro queda en la alacena Muchachita que bien baila Con tanto garfo y salero Un mejilla me parece Cota de mayo en enero Bueno, vamos a aprovechar En lo que el baile se va preparando Para darle un fuerte aplauso A todos los juanes Que hoy es su santo, ¿no? Gracias Y también nos gustaría Darle un fuerte aplauso A nuestra solista Que está a punto de caramelo Ya de tener No sabemos si el pombo Lo tiene adelante o atrás Y tenemos la gran suerte De que va a traer Un componente nuevo Para el folclore Muchas gracias De la uva sale el vino De la uva sale el vino De la aceituna al aceite Y de mi corazón sale Cariño para querer De la uva sale el vino Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa De dos mil males Dormir para que dormir Dormir para que dormir Si mañana es despertar Me han de venir Me han de venir a buscar Para la orca morir Dormir para que dormir Que sí, que yo te quiero Que el bien lo sabe Que el bien lo sabe Que tú tienes la culpa Tienes la culpa De dos mil males Albole de la ribera Albole de la ribera Yo que a tu sombra Yo que a tu sombra nací Estoy queriendo de veras A quien no me quiere a mí Que a tu sombra yo nací Que sí, que yo te quiero Que el bien lo sabe Que el bien lo sabe Que tú tienes la culpa Tienes la culpa De dos mil males Niña de los veinte novios Niña de los veinte novios Y conmigo veintiuno Y conmigo veintiuno Si todos son como yo Te quedarás Te quedarás sin ninguno Te quedarás sin ninguno Te quedarás sin ninguno Que sí, que yo te quiero El bien lo sabe El bien lo sabe Que tú tienes la culpa Tienes la culpa De dos mil males Te quedarás sin ninguno De dos mil males Y que yo te quiero ¡Gracias! ¡Gracias y hasta siempre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias y hasta siempre! 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 Somos costeros, agregando velas, largando el viento, la rumba andela Bella Rosmento, brillero, coronela, con tu ron Hoy lo cantamos, saldí la fiesta, hoy le donamos, viva la fiesta Bella Rosmento, brillero, coronela, con tu ron El rocote no pica, compadre, porque peje de altura y pelea Pero de negro es tarde y aleja, buena limpia y carna de la buena Es moreno, mi niño y tan alto, que no pasa mucho esa puerta Yo soy chica y también morelita, entradita en cintura y dispuesta Somos costeros, agregando velas, largando el viento, la rumba andela El carro de Corrigero, tu ronera, con tu ron A él le toca pescar en el agua, y me toca pescar a mi tierra Ella nos lleva en el agua, y después de otra mayo en la iglesia Yo no tengo la culpa, compadre, de quererlo y querer que me quiera San Cristóbal la tiene todita, el engano empezó por su fiesta Somos costeros, agregando velas, largando el viento, la rumba andela Ella rompe en el agua, y me toca pescar a mi tierra Ella rompe en Corrigero, tu ronera, con tu ron Un currón era un currón.